de una vida. Una exposición que ha sido organizada por el prestigioso centro parisino Jeudepam, no es la primera vez que su comisaria al molino se encuentra con nosotros, por supuesto la damos la bienvenida y las gracias por esta colaboración. Considerado un maestro de numerosas fotografías, incluyendo a Henry Carter de Sol, André Gerset es una de las mayores figuras de la historia de la fotografía. A pesar de que su obra se resiste y erude tanto los análisis como los comentarios, ningún observador ha logrado una mirada tan cándida y ninguna otra fotografía ha conseguido las más sentimientos tan claros como los transmitidos por estas fotografías. Autodidacta, Gerset siempre se mantuvo fiel a su principio, hago lo que siento. Aunque cipreo con diversos movimientos como el surrealismo, el constructivismo y el humanismo, en realidad adelantándose a menudo a sus promotores, su compromiso fotográfico no puede encasillarse en ningún proyecto puramente estético, social o ético. Gerset siempre situó su punto de vista por encima de cualquiera otra cosa y nunca estuvo dispuesto a sacrificar, ni por satisfacer a un cliente como tampoco por seguir los dictámenes de la moda. Discreto, pero lúcido, su visión resulta definitivamente natural. La obra de Gerset es por partida doble un reflejo íntimo de su vida que retrata tanto lo que ve como lo que siente. Y este reflejo resulta tan auténtico para el fotógrafo porque su poderoso vicio con el mundo visual hace que todas sus fotografías contengan una enorme abundancia de emociones y de sentimientos que son los suyos propios, sus imágenes más sinceras, sus imágenes fieles y profundas, tanto que cada fotografía de manera particular parece un doble perfecto del propio Gerset, conteniendo así la presencia tangible del mismo fotógrafo. Esta ilusión resulta tan perfecta que la realidad de la ficción hay veces que se confunden. Que usted se haya tan innegablemente presente en cada imagen que estas instantáneas estamos oidiendo, que parece que está metida ahí mucho, que parece que está todavía con nosotros. Y son, sin lugar a dudar, una proyección del propio fotógrafo. Pero de todo esto, pues seguro que les va a hablar, no, mejor, como decía antes la comisaria de la exposición, a la que de nuevo reitero las gracias por acompañarnos que a la que en este instante, pues, se debe a hablar.